¿Por qué le dijo a Janina que estaba borracha? Sí, estaba tomada. De hecho, en un momento entró y yo le dije, no hables, porque la verdad que fue mi manera de protegerla, ¿no? Sí, sí, claramente había tomado de más y no estaba en condiciones. No la está pasando bien, sonríe, se mata de la risa, sigue para adelante, pero claramente no puede estar bien con toda esta situación, no puede estar bien. No puede estar bien con toda esta situación, no puede estar bien. Yo elijo un estilo de vida donde la verdad esté sobre la mesa, donde uno no tenga que, digamos, humillarse ni nada por el estilo, donde uno no necesite, ¿por qué? Digamos que, o sea, yo no necesito un señor que me pague la tarjeta de crédito, ¿me entendés? Entonces me parece que en realidad uno tiene que respetarse un poco más. Me parece que en realidad uno tiene que respetarse un poco más. Me interesa para demostrarle a la gente que está del otro lado que hay otro estilo de mujeres, que las mujeres nos tenemos que empoderar de una manera diferente y que el estilo de vida, no sé, que transmite, no sé, Dora, que es un personaje querible, pero es del siglo pasado, o sea, esta cosa de aguantemos que los tipos nos metan los cuernos, te dan una cara al aire, qué sé yo, ya fue, o sea, es una cosa patética, o sea, es una cosa patética. Empiezan a tener problemas las mujeres, no los varones, o sea, no el varón el que hizo, digamos, el que faltó el respeto, el que metió las canas al aire, varias, porque además no fue la única, etcétera. ¿Crees que en Alcacha le pasó esto? Sí, seguramente, ya, digamos, a simple vista lo que se ve es que sí. Este señor faltó el respeto a la familia, a ella, todo, es una cosa indigna. ¿Te lo cruzás a Diego, Lem? No, me parece, no, 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 o sea, te digo la verdad, me parece un ser humano detestable, me parece un ser humano detestable. No puedo evitarlo, el otro día charlé un rato con Janina, y yo la entiendo, ella tiene hijos y toda la historia, pero a mí yo no puedo evitar, o sea, sentir y que me traspase el hecho de pensar que es un ser humano del esnable, no hay nada que pueda hacer justificar lo que hizo. Este chico puso una bomba molotov en el medio de su familia, que se haga cargo. Este chico puso una bomba molotov en el medio de su familia, que se haga cargo. Bueno, tremenda la nota, ¿eh? Despacito, despacito. Lapidaria, un tipo detestable, Dora, la suegra es del siglo pasado, bueno, efectivamente, es del siglo pasado, pero de todas maneras lo dice como una cosa arcaica en cuanto a su pensamiento machista de que el tipo tiene que tener su cana al aire y demás, y a Janina la deja muy mal parada una vez más, es una guerra que no termina. Igual ella dice, viste, en un momento como que intenta defenderla, que dice que la cuidó, pero la termina un día... La cuidó porque estaba muy borracha. Claro, bueno, la cuidás y después la mandás así tan... A ver, yo no soy una mujer casada, ni nunca estuve casada, así que no puedo hablar. ¿Qué harían si estuviera en el caso de Janina? Sí sé que la fidelidad para mí no existe, sí sé que en mi caso personal la fidelidad, si una persona me engaña ya está, la confianza está quebrada, digo, pero me parece que acá lo que pasa es que también hay una relación de muchísimos años, hay que ver dónde está parada Janina, y ella se refiere a Janina como una mujer, o a él como un hombre del esnable. En realidad, nunca nadie no reconoció que la culpa es de Diego Latorre. La misma Janina dijo, a mí me metieron acá en el medio y yo no tengo nada que ver. El accionar lo podemos criticar, pero eso es tan... Pero a ella no se la ve más enojada a Nancy que a Janina con la infidelidad de su marido, ¿no? Porque Janina de última lo está trabajando con el rabino, con la cosa, no sé qué. Bueno, pero Nancy tiene los hijos de por medio y tiene que mantener un poco las aguas calmas. A Janina el público la castigó, o sea, las mujeres la castigaron. Claro, porque ella siempre fue una tipa que habló de toda la vida de todo el mundo, y por ahí viene el asunto, o sea, por eso fue tan expuesto todo, porque ella también está en el medio, y está en el medio no solamente hablando, no hablando de política ni de nada, sino hablando de cosas de la gente, y también destruyendo familia, y contando cosas. Sí, por eso. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno. Igual ella, más allá de eso, se refirió siempre también al tema de la fidelidad. Para ella la fidelidad no existía, siempre habló de con quién se acostaría, a quién le daría, son palabras de Janina. El problema acá claramente es lo público igual. Siempre fue lo público, no lo que los cuernos o no cuernos, la fidelidad. El problema es que no se ha hecho público.